¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Estaba para los que creen en mí, no por nada Homie estoy aquí, represento a la poesía atrás desde mí ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Estaba para los que creen en mí, no por nada Homie estoy aquí, represento a la poesía atrás desde mí Como ves, sigo aquí quemando la weed, paseando triste parezca feliz Verde pa' mí, que vive el barrio donde crecí Chingo de fallas en el camino recorrido Pero ni así nos fuimos, seguimos haciendo ruido Cantando lo que vivimos, en la esquina siempre grifos Los demás se abrieron solos Rolas de recuerdo quedaron entre mota y vamas Bien chidas se armaron, pero no hay falla GPDB sigue rifando Chingo de gracias a la bandita que ya no suena Seguimos haciendo lumbre pa' que traigan rola nueva Pura firmeza con mis homies Chicanos clan, todos locos Estresando con ellos de principio a fin, los estimo un chingo pa' que mentir Tirando siempre putazos, la vivo así, le sigo así Me han preguntado si pienso abrirme, pero en mis planes no está rendirse El que no arriesga no gana, eso es la pura neta Yo ando arriesgando mucho por la envidia que me rodea Estos vatos siempre locos, bien firmes pa' lo que venga Mirando pa' las estrellas, me aviento lo que era Recordando tiempos chingones que ya no regresan Viajando en aviones, suenó mis canciones Suenó mis canciones ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Esta va para los que creen en mí No por nada, conmigo estoy aquí Represento a la poesía Atrás de este mic ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Esta va para los que creen en mí No por nada, conmigo estoy aquí Represento a la poesía Atrás de este mic Miro el pasado, miro el ayer Todavía sigo firme, pues tengo fe Canto para mí, para él y para usted Principalmente pa' la bandita que me escucha, güey Gracias al apoyo que nos han brindado Gracias a la racita, homie, que me ha escuchado Por ustedes, blocos, seguimos rifando La 2.17, tu cocina reventando Hemos vivido, bajas y altas Varios raperitos me han tirado rimas patas Yo con mi flow, los pongo a gatas Puras rimas finas, no rimas baratas Como varios dicen, nada es para siempre Poco a poco conmigo se fue abriendo mi gente Pero no hay pelo, todo para enfrente Seguimos bien firmes, haciendo ruido candente ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Esta va para los que creen en mí No por nada, conmigo estoy aquí Represento a la poesía Atrás de este mic ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que sí? Esta va para los que creen en mí No por nada, homie, estoy aquí Represento a la poesía Atrás de este mic